Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de encuentro, donde hoy vamos a realizar afirmaciones poderosas para valorar el dinero, la riqueza y la abundancia. Antes de comenzar, relájate, ponte cómoda, ponte cómodo, evita distracciones, elimina ruidos mentales y elimina también todo ruido en la habitación en la que te encuentres. Respira hondo y profundo, que vamos a empezar en breve. Espero que te gusten todas las afirmaciones que vas a escuchar. ¿Preparado o preparada? Sí, comencemos. Afirmaciones poderosas para valorar el dinero, la riqueza y la abundancia. Yo valoro el dinero, la riqueza y la abundancia. Yo afirmo poderosamente por el dinero. Yo afirmo poderosamente por el riqueza. Yo ahora afirmo poderosamente por la riqueza. Yo estoy afirmando poderosamente por atraer la abundancia. Yo estoy afirmando poderosamente para atraer la abundancia. Yo tengo abundancia, dinero y riqueza. Yo tengo y poseo dinero, riqueza y abundancia. Por esta luz que me entra por mi ventana, entra la riqueza, la abundancia y el dinero. Por esta luz que me entra por mi ventana, me entra la riqueza, la abundancia y el dinero. Por esta puerta abierta entra dinero y lo afirmo. Por esta puerta abierta entra riqueza, 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 prosperidad y abundancia. Yo soy un ser próspero en dinero y abundante en felicidad. Yo soy un ser próspero en dinero, abundancia, riqueza y valoro con esto mi felicidad. Estas afirmaciones poderosas las escucharé tres veces cada día, durante al menos 28 días, para que se cumplan todos mis objetivos. Para poder valorar el dinero que me llega, la riqueza que atraigo y la abundancia que poseo. Por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre y por siempre. Gracias. Amor a todos. Así sea.